El rap está en la casa, primo Chequerao, negro Preguntando si llega a Roma, pero nunca a la loma Me río de los que creen que la montaña fue a Mahoma Ahora que no tengo plato están esperando que coma Yo soy un cocodrilo y voy del charco pa' la lona Clásico como las Nike, no me gustan sus sneakers Sienta lo que no ha vivido, no espere que se lo explique No es oír, es escuchar, yo predico, usted aplique No se atreva a criticarme si tiene sucio el tabique Patos al agua que yo voy volando con los pájaros Drogas sintéticas que te consumen como ácaros Ay mi Dios, notas sonoras para oídos cálidos Sólido en un solio haciendo parar inválidos Patos al agua que yo voy volando con los pájaros Drogas sintéticas que te consumen como ácaros Ay mi Dios, notas sonoras para oídos cálidos Sólido en un solio haciendo parar inválidos Es Karen Querían rap y yo les traigo la matrícula Soltando este estilo directo pa' tu clavícula Corriendo por la banda como si yo fuese al víncula Pero esto no es Perú, cada quien con su película Y tomándome un shot con una bitch que me dejó en shock Y ahora me siento borracho, welcome in the fucking love Tu amor era como el kush y solo me encafoné Lo enrolé en un cuero lento pero ya me lo comé Prendan un celuloso que me siento ansioso Y vamos a tomar cola pero sin hacer el oso Que no aguante el voltaje pues que no se tire al gozo No quiero gente tibia pa' este círculo vicioso Esto es microphone, checa, directo pa' la checa De tanto escribir barras ya me duelen las muñecas Diga si aguanta el ácido para que no haga muecas Mis palabras eran mudas ante sus cabezas huecas Patos al agua que yo voy volando con los pájaros Drogas sintéticas que te consumen como ácaros Hay vídeos, notas sonoras para oídos cálidos Sólido en un solio haciendo parar inválidos Patos al agua que yo voy volando con los pájaros Drogas sintéticas que te consumen como ácaros Hay vídeos, notas sonoras para oídos cálidos Sólido en un solio haciendo parar inválidos El rap está en la casa, primo Eso es rugido, music Robin en la flauta, negro Es cara 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 Ven Traditional Ese Es Otra Es Es Gracias.